En un cuadrado rudo y blanco, un zuru rojo para el trabajo Yo no apantallo, ese no es mi estilo, para qué andar creando enemigos Mejor tranquilo, yo en lo mío, y así nadie se mete conmigo De cinco damas y dos caballeros, soy el menor, soy el bello güero Desde chico siempre he sido austero, más no significa que falto el dinero Yo importo hielo, meto refresco, al otro lado es lo que yo muevo Mi nombre luego mejor se lo digo, soy buen amigo para aclarar Por rayos a mí me llaman el mágico, soy güerito y de culiacar Vivo tranquilo y siempre a mi modo, no hay nada que alguien me pueda contar Son mis productos, codician los fueros, buena calidad la que yo manejo Rey de las libretas, a mí me dicen, ya vieron quién es el bueno del chiste Yo no lo cuento, ni presumo ser bueno, son mis negocios a los que me atengo Ya me despido y dejo estos versos, me dicen meño y mi familia es primero Ay pa' que sepan, si lo confirmo, soy rentería por apellido Le bebo mucho a mi viejo querido, él me enseñó lo que he conocido Mi nombre luego mejor se lo digo, soy buen amigo para aclarar Por rayos a mí me llaman el mágico, soy güerito y de culiacar Vivo tranquilo y siempre a mi modo, no hay nada que alguien me pueda contar Humilde y sencillo Y muy divertido, muy trucha el amigo, no anda de corriente y nunca hace ruido Se ha ganado el puesto, puesto de trabajo Pues para la chamba no presumen nada, es muy camarada De esta pavote ya salen las estrellas, luego amanecida Los cabos en masa, altas hay más playas y nunca escatima Una bucanita del 12 o 18, una cervecita, cerveza bien fría Viene mi cumpleaños y en una privada, musiquita en vivo, norteños, guitarras Y esto en el lavanda, pues a todo le haya No le tiro a Junior, más me doy mis lujos Hugo Boslo Guti, un bloque en la mano, así me la paso Plepitas a un lado, muy bien las halago Pues me doy mis gustos, placeres mujeres, nunca me han fallado Soy Daniel, las buenas también en las balas, estoy con mi gente Al ser los amigos y a usted compa Rafa, un abrazo fuerte El chapo me dice mi apellido Barra, así me conocen, lo sabe mi raza Saludo mi gente en Lomas Rodríguez, para mi familia que son lo primero Ya saben que siempre contarán conmigo Música Música Con un borde fino, un joven sencillo, siempre bien cambiado Miran al amigo, de carácter fuerte, sin ser agresivo Pero con las damas, atento y sencillo, es tranquilo y no es dejado Es un plebe muy arreado, que ha sabido apoyar la carreta Alegraste el tope, no presumen nada, don Julio 70, para la entonada Y ya que anda enterado, no se fije en marcas, por eso es amigo, de mucha plebada La familia es lo primero y palmonillo, vaya precio, él sabe que tiene mis respetos De veras lo aprecio, es como mi padre, me ha dado consejos y no he de fallarle Le mando un abrazo al 60 a mi hermano, cuando andamos juntos, no nos para el diablo En la cintura, pistola, rayos y hierba al morral, porque siempre está al tiro de todo Gracias a mi esfuerzo, tengo lo que tengo Gracias a mi amigo, gracias a mi madre, hoy soy lo que soy Compadre Guasón, le mando un abrazo Viejo estoy al tiro, sabes que no rajo Conejo estamos al tiro, a la orden pego el bringo Guerrero al pendiente de todo Cocinado aparte, no soy de la bola Que anda presumiendo, de lo que le sobra Me muevo tranquilo y sin hacer ruido Y allá por culiche, me han de ver seguido Siempre traigo una plebe y me gusta la fiesta Nomás enamoro a la que se deja Le ves me retiro y al rato los miro Descansaré poquillo, van a estar al tiro Yo soy menganito y no soy fulanito Y les dejo claro, pura gente del monillo Casi nadie pariente y pon un abrazo Aquí les rindo, ya nos guachamos en la vueltita Música 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 Sé que no es fácil asimilar mi partida Mis amigos pues ni yo lo asimile La vida es cortita, una noticia inesperada Hay familia pues que le vamos a hacer Allá en Montebello los plebes están dolidos No se agüiten plebes, yo los cuidaré Tómense unos tragos, no me lloren mis hermanos Y jardines allá los esperaré Y que suene mi corrido cuando estén amanecidos Cuenten todas las hazañas que vivimos Todo lo bueno y lo malo, las bromas y los relajos Ya ni modo Pa'l que no sepa de quien hablo Fue un cabrón de huevos y me consta Desde morro era vendado La familia es lo primero Los Hernández habiles son respetados Ni que lo que me recuerden con un bote Y también con un cigarro Y mi moto como la voy a extrañar Yo fui el Yochi de Montebello Y ahí le va mi Yochi Hasta el cielo mi compa Grupo autorizado A mi madre yo le digo que estoy muy agradecido Por los consejos que en vida recibí A mi novia tan querida yo te cuido desde arriba Soy un ángel que velará por ti Compa Edgar ahí te miro Fisto un amigo sincero Quiero que todos recuerden mi alegría Quiero que suene la banda Y que duelen las guitarras La vida es cortita y hay que disfrutarla Todo lo bueno y lo malo Las bromas y los relajos Ya ni modo Pa'l que no sepa de quien hablo Fue un cabrón de huevos y me consta Desde morro era vendado La familia es lo primero Los Hernández hábiles son respetados Y quiero que me recuerden con un bote Y también con un cigarro Y mi moto como la voy a extrañar Yo fui el Yochi de Montebello Soy un cabrón de huevos y me coletra Y me acerco Yo fui el Yochi de Montebello Mi confianza a quien se la gana, mi respeto a quien lo merece Como recuerdo mi infancia, en el rancho agua caliente Siempre tuve en mi conciencia, que me cambiaría la suerte Desde niño ya sabía, lo que yo quería hacer Recuerdo mucha pobreza, que no había ni pa' comer El valor siempre lo tengo, es lo que me ha hecho crecer La inteligencia hacia el hombre, los hechos te dan poder El tesoro me resguarda, los bomberos están al cien La confianza me he ganado, el señor del quinto mes Y aquí estamos con nuestros amigos, Grupo Autorizado Y andamos como hueso, los nuevos cazadores Como recuerdo a mi hermano, que ya no está con nosotros Le echará y te los encargo, su bendición para todos Al negocio hacerle frente, hay que atorarle con todo Las tontas están volando, su destino lo han de ver Hay que surtirle a los vuelos, el mercado hay que atender De todito California, que algún día yo visité Siete días en el monte, las cosas hay que atender Con un cuerno ruso al hombro, por si se llega a ofrecer Ahora todos me conocen, mi nombre no han de saber Siete días en el monte, las cosas hay que atender Soy negro y negro, ya sea en la sierra o en el desierto Me verán, soy de Culiacán, con los rusos no se juega Menos con Alfa y Omega, Mexicali la frontera y la voy a cuidar El sombrero no se moverá, va de lado pero nunca se caerá Distintos como el agua y aceite, pero somos de la misma gente Al patrullar, pura yugnisana, y aunque nos ven en la baja Es alto el nivel que cargan, desde el valle a la salada Rezo y sin frenar, se instalaron y se quedarán Va de nuevo hay limpieza general Música Soy un nuevo equipo, ya llegó mayo y su calorcito a la ciudad Se pueden quemar, la piscola del Omega Trae consigo una leyenda, en el cañón Para las letras se puede apreciar Dios creó a los hombres desigual Con M4 y rifle Bin Laden Traigo fusiles de largo alcance pa' pelear Junto a mi cadenal A mi derecha el taquizar, se activan todos deprisa De volada paso lista pa' ver quién se va Que Dios los bendiga por igual Y que el diablo no me los vaya a olvidar Música Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad El hijo de Baltasar, el que se les va a apelar No más pa' que vean la talla Y en Nocoriba la historia comenzaba Música No por ser hijo de Balta Piensen que no le buscabas Le perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de su patrón Mientras a todo sopio Contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto Trabajabas Música ¿Qué pasó mi muchachón? Supe que se la rifó Eso dijo aquel viejón Y tu nombre preguntó ¿Te pareces a un amigo? Música Sí señor, soy Javier Díaz De quien dice soy su hijo Música Pero a mí me gusta ganarme lo mío contestó Y ahí cambio su destino Música Música Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancú, Oaxaca Barcos y aviones llegaban Música Repetos de vuelo blanco Y sonigos colombianos También grandes, sinaloenses En la suya chico cuentes Lo querían por ser buen gallo Música Fuiste hierro Y como un hijo de Don Mayo Música 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 Con todo el deporte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Música Unas cachas de alacra Las que se veían brillar Ciento y botas de avestros Así le gustaba andar De Tijuana hasta el jefe Música No se había visto tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música de hablar Era Cruz y Julián Los que siempre le alegraban Música Su caballo LR15 Zabateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Música Música Para que ser presumido Si el billete nada vale Música Solo son unos papeles Que envidian los corrientes Y si tengo es por trabajo Música No presumo que hay de sobra Pero si me doy mis gustos Música Que soy alguien diferente Es lo que dicen en las calles Música Música Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte Todos hablan Nada saben Música Con gusto se les atiende Por si hay un inconveniente Música Y si me miran así Como es que llegué hasta aquí Soy derecho al caminar Yo nunca he de fallar Al buen amigo Está conmigo Y el traicionero Fui mal le va Música La prisión es algo fuerte Para la mente Para la mente que es débil Música Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Música Lo bueno es que estoy afuera Para seguir laburando Música Música Y en el éxito Y se vienen también falsas amistades Música Música Y hoy brindo por los que un día Música Yo pude colaborarles Yo perdono Igual olvido Música Se les desea lo bueno Que es lo mejor que ofrezco Música Y si es poca la amistad Es que corte el personal Solo la gente leal La que conmigo estará El buen amigo Está conmigo Y al traicionero Muy mal le va Música 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 Vaya que hay viejas bien buenas Aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta Por el bulevar De preferencia que sea En un carro chivón Ropa de marca Pa' que parezcas guchón Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Presumirle al mundo En donde nací Que viejas tan buenas Nacieron aquí Música Carros de todas las marcas Se ven desfilar Diente pesada En blindadas Que sale a pasear Escoltas bien entrenados Cuidando al viejón Los santros llenos De juniors Que andan al millón Un fin de semana Aquí en Culiacán En despertar bichis Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Presumirle al mundo En donde nací Que viejas tan buenas Nacieron aquí Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Presumirle al mundo En donde nací Que viejas tan buenas Nacieron aquí Música 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 Dime mujer Si me aceptas Como tu amante Yo sé que sí Música Ya se dio cuenta Tu hombre Que dices mi nombre Cuando estás con él Música Música Dile que no sientes nada Que ya no lo amas Porque existo yo Música Dile que soy divertido Y he despertado En ti una ilusión Dile que estoy celoso Porque él es tu esposo Y yo no Música Música Dile que estás Tanto juntos Él es un difunto En tu corazón Música Dile que ya no hay salida Que estás encerrada Por mi pasión Música Dile que cuando él trabaja Yo voy a tu casa Y te hago el amor Música Dile que compre otra cama Porque con los brindos Creo que se quebró Música Dile que no sientes nada Que ya no lo amas Porque existo yo Dile que soy divertido Y he despertado En ti en ti En ti una ilusión En ti una ilusión Dile que estoy celoso Porque él es tu esposo Y yo no Dile que no sientes nada Que ya no lo amas Que ya no lo amas Porque existo yo Dile que soy divertido Y he despertado Y he despertado Y he despertado En ti una ilusión Dile que estoy celoso Porque él es tu esposo Y yo no Música Dile que estoy celoso Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuviera que obligarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tu sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Lamento no poder ser tu domingo Lamento no poder ser tu domingo Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Y aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Porque eres muy buena Y es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Si peleo contigo Yo estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelva a estar solo como antes Mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mi Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mi Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Música Música Al ver tus ojos y besar tu linda boca Me parece estar soñando y me siento tan dichoso Cuando estoy contigo me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor de ti de mí y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor de ti de mí y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Hoy me has escrito una carta Que te vas a marchar Te has encontrado con otro Otro más que más He comprendido que quieres dejarme sin tu amor Vete cuando quieras con él No te guardo rencor Y sé todo lo imposible porque nunca, nunca te alejarás de mí Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Si oyes un pájaro triste Soy osar y escúchalo Es mi canto que dice No me olvides por favor Otro no podrá borrar aquellos besos lentos que tome yo de ti Me llevarás por mí Me llevarás con intigo A donde vayas No ganas nada yéndote y riéndome así Porque volveré a amar Y alguien devolverá Lo que siempre te di Vete cuando quieras No quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Me llevarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Gracias.